¿Qué es el Carbón de Baracaldo? Este año, cerrando el año, constatamos que se siguen denegando ayudas, las ayudas de emergencia a varias familias que sí que tienen derecho a ellas. Por ejemplo, constatamos, ya que así nos lo han hecho llegar al menos una veintena de familias que se han acercado a nuestro punto de información, cómo se les deniegan ayudas para gastos relativos a necesidades primarias para cubrir carencias básicas como la alimentación. También nos consta que se ha denagado hasta a 100 familias de Baracaldo que cumplen los requisitos, pero sin embargo el Ayuntamiento de Baracaldo se apoya en un decreto del Gobierno vasco que permite el denegar ayudas a pesar de que se cumplan los requisitos, si no existe un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia. Hemos visto también este año como cuando quiere el Ayuntamiento de Baracaldo sí que hay dinero de sobra para fastos, como por ejemplo el de la MTV, y sin embargo para familias que cumplen los requisitos para poder cobrar esas ayudas, pues se deniega. También constatamos como esas familias para poder acogerse al Ayuntamiento de Baracaldo a esa denegación en base al criterio del Gobierno vasco tiene que presentar un informe avalado por un trabajador o trabajadora social, pero sin embargo nos consta que cuando se intenta acceder a ese expediente, a ese informe, pues o no existe o se rechaza a su facilitación, con lo cual se incumple el criterio necesario para poder aplicar ese procedimiento.